Música ...ya preparadas para el 4x50 libre femenino con 15 participantes veremos a las nadadoras de la Morevieta en la calle 1 a Naitasuna en la 2, a las Norias 3 calle 4 para el Isterraich en la calle 5 el Tolosa Aldea en la 6 el Brunza Aldea y en la calle 7 el Oarsu Aldea ya están las nadadoras, las primeras relevistas en esos primeros 50 metros y ahí van, parece que en la calle 4 4 y en la calle 2 se están peleando por este primer 50 vamos a ver no sé si le va a ganar la calle 2 o se va a mantener la calle 4 la calle 4 toma cierta ventaja el Isterraich, exacto toma la delantera 27-48, 28-29 para Oarsu Aldea y Brunza Aldea con 29-10 parece que es Isterraich quien toma la delantera y la segunda relevista además tomando mucha ventaja vaya 50 metros que está haciendo la nadadora la segunda relevista tomando mucha ventaja veremos el color del parcial que será entre transparente y azul ya que se nota la clara diferencia y el sprint tremendo 28-26 Isterraich encabezando el relevo del 4 por 50 libre Tolosa Aldea segunda posición Oarsu Aldea en tercera posición buen relevo de Tolosa Aldea el buen segundo relevo del Tolosa Aldea pero seguimos viendo como la tercera relevista del Isterraich del Isterraich la primera y a ver que tal es la última aposta de este equipo perfectamente Isterraich encabeza 1-24-58 más de 2 segundos con respecto al Tolosa Aldea y ya en tercer lugar las Norias buen último relevo han ido de menos a más y realmente está siendo espectacular la verdad es que muy bien nadado por parte de las nadadoras del Isterraich han empezado claras campeonas y la verdad es que 1-55-53 muy buen tiempo muy buen tiempo y han acabado campeonas así que muy bien nadado y han acertado en este caso en el orden de posicionamiento de las nadadoras Isterraich en primera posición con 1-55-33 la segunda para Tolosa Aldea con 1-56-70 la tercera plaza para las Norias con 1-58-10 con un último relevo interesante con un parcial de 28-74 un buen último relevo de la nadadora de las Norias y ese 1-55 que hemos visto para el Isterraich recordamos que el club de las Norias es un club que ha venido como invitado a los campeonatos de Ustralería desde desde La Rioja desde Logroño completamente ya tenemos preparadas a las nadadoras de la final 2 calle 1 Judimendi en la 2 El Amaya en la 3 El Vidasoa en la 4 El Santurchi en la 5 El Fortuna en la 6 Guecho séptima Calle Aldacao y el Portugalete en la calle número 8 ya en piscina y ya avanzando en los estuarios 50 metros con una salida muy igualada Ibai Sí, la verdad es que se ve que las nadadoras de la primera aposta van a la par igual le está cogiendo la delante a la calle 1 Los extremos son los que se están adelantando ahora mismo En la 1 y en la 8 tomando cierta ventaja mínima eso sí A ver que hacen las costas efectivamente en primer lugar la calle número 1 27 65 en la malla en segunda posición tercera plaza para el Fortuna en el primer relevo sigue siendo bastante equilibrado aunque ya vemos como se ve que por la calle 2 lleva en la delantera el Club Natación Amaya y por la calle 8 el Portugalete también con gorro amarillo la malla que toma la delantera eso es en este segundo relevo buen relevo con un tiempo 26.59 un total de 55.50 Getz en segunda posición el Santurchi en tercera avanzando en estos 50 metros parece que va a haber pelea por el oro a ver que tal es la tercera puesta de estas nadadoras en la calle 4 calle 4 Santurchi tomando ventaja Amaya en segunda posición y el Hudimendik vuelve a meterse en el tiempo de podio vamos a los últimos 50 metros ese esfuerzo final donde hay cierto equilibrio en la calle 2 va a ser cosa de de a ver quien mete la mano antes para conseguir ese oro calle 2 aunque sea una clara ventaja calle 6 a ver Amaya Getz finalmente Amaya con un tiempo de 1.51 0.5 primera posición para el Amaya segunda posición para el Fortuna con 1.51 35 diferencias mínimas y la tercera posición para el Santurchi con 1.52 0.6 pero el último relevo del Fortuna ha sido espléndido la última aposta la verdad es que la compañera de la última aposta 27.08 vemos claramente que ha dominado sobre el resto de las chicas que han dado el último 50 y ha mejorado el tiempo de su compañera del anterior 50 bueno bueno pues finalizado el 4 por 50 libre femenino vamos ahora con el 200 braza masculino donde vamos a tener a 14 participantes la final 1 con 5 la calle 2 nadará John Alves del Chantrea en la 3 Íñigo Mújica del Mendicho en la calle 4 Mancisidor del Portugalete en la calle 5 estará Borja Reynoso también del Portugalete en la calle 6 Miquel Soto del Burunza Aldea 200 braza masculino la braza a tu estilo Ibai si la verdad es que me trae muy buenos recuerdos este estilo bueno no exactamente la prueba porque no era mi especialidad pero cuando se nada esta prueba hay que nadarla con cierta cabeza con cierto cuello hay que saber guardarla hay que saber guardarla fuerza para sobre todo para el tercer 50 porque al final el último 50 se trata de apretar y ligar el resto pero el tercer 50 es el que más cuesta sobre todo en estas piscinas que se trata de 4 largos así dicho parece poco pero pero cuesta la verdad es que cuesta mucho la verdad es que el estilo más antiguo dicen si eso he leído será no sé el estilo más antiguo es la braza y el más sacrificado creo yo también y el más sacrificado también por lo menos salió un estudio de una universidad americana y era con el con el que más calorías se quemaba la braza haciendo la misma distancia en braza y en y en y en crawl se casi se quemaba el doble de calorías nadando pues 50 metros de braza por ejemplo que nadando 50 metros crawl o 50 metros de espalda creo recordar bueno pues ya había todo el mundo nadando en abraza este verano para bajar algún que otro kilo en la operación bikini que ha arrancado ya hace unos días ¿no? sí, sí seguro pero tanta diferencia bueno vamos con vamos con esa braza masculina y con 5 calles en la 2 John Alves en la 3 Siñigo Mújica en la 4 Mancisidor del Portugalete también del Portugalete en la 5 Borja Reynoso y del Burunza Aldea en la 6 Miquel Soto parece que están repartiendo las medallas de los relevos habíamos comentado las vencedoras en el 4x200 libre femenino y no sabemos ahora mismo a quien corresponde a la final del 4x200 femenino 4x50 y ahora creo que van a repartir las medallas de los relevos actualmente nadados del 4x50 libre masculino y del 4x50 libre femenino bueno pues entrega de medallas en ese podio antes de que arranque la siguiente serie de 200 metros braza masculino un par de hostias un par de hostias pero bien eh con las pruebas que hemos visto de inicio y de arranque en esta tarde a veces hay cosas que se nos salen un poquito del guion pues estábamos con ciertas dudas pero estamos en esa entrega de medallas de los vencedores en esos relevos que hemos visto tanto en el 4x50 libre masculino ahí estamos viendo en tercer puesto a ver nos pasa mi información Ibai en esa entrega de medallas que estamos viendo del relevo del 4x50 masculino con la medalla de oro para el Tolosa Aldea la plata para el Vidasoa y la tercera posición el bronce para el equipo del Amaya ese 4x50 hemos visto ahí vemos como algunos nadadores todavía los nadadores del Amaya ni les ha dado tiempo a ponerse ni la equipación de su club porque este reparto ha sido tan rápido que la verdad es que ni a nosotros nos hemos dado tiempo casi ni a prepararnos y nos han podido comunicar a tiempo pero bueno ya os lo hemos contado y ahí vemos la imagen de esos nadadores que han tomado parte dentro de ese relevo en el 4x50 libre femenino el triunfo el triunfo ha sido para el Amaya segunda posición la plata para el Fortuna y en tercera posición el Santurchi ladadoras que hemos visto ya recibir esas medallas en el podio de esta piscina de Mendizo Roza vamos con la competición y continuamos con esa competición ya decíamos si no me equivoco ahora sí ahora sí van tomando esas posiciones en el 4x50 femenino ya hemos dicho el triunfo ha sido para el Amaya se saludan entre ellas necesitándose entre ellas cuántas y cuántas competiciones habrán compartido ¿no? muchas ¿no? se comparten muchas horas y mucho tiempo al margen de ser diferentes clubes es que se convierte casi bueno los nadadores de tu club a lo largo de toda la semana nadando se convierten prácticamente en tu familia y de estas competiciones y bueno pues de las competiciones que hay a lo largo del año se sacan muy buenos amigos de entrenadores aunque sean de diferentes clubes aunque sean de clubes rivales siempre surge una buena amistad el Amaya campeón el club campeón en el 4x50 femenino fortuna segunda posición la plata para las chicas del fortuna y el Santurchi el bronce para el club bizcaíno